Hoy es nuestro último día en la isla de Barbados y aprovechamos para ir a la plantación Zumburi. Esta es una casa tipo museo de 300 años, ubicada en una plantación de azúcar. La casa tiene dos plantas y un sótano. Las habitaciones exhiben muebles y objetos decorativos antiguos. El tour es corto y puede tomar máximo una hora. Hay una guía que nos comenta que los objetos dentro de la casa no todos son originarios de allí, sino que es una recolección de objetos provenientes de otras plantaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay una sección perteneciente a un doctor en optometría, con instrumentos y aros de lentes antiguos. También hay una gran colección de cámaras de fotos y videos también antiguas. El sótano está lleno de herramientas y de carruajes antiguos. En el lugar hay un restaurante que sirve desayunos y almuerzos. Y un bar bien surtido con toda clase de bebidas. El lugar me pareció muy interesante y es como viajar en el tiempo 300 años atrás y ver cómo vivían las personas en ese momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!